¡Claro que si hermanos! ¡Vamos a hacer los movimientos que el Señor nos diga! Jesucristo me dijo que vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que vaya a la izquierda, para la izquierda Jesucristo me dijo que vaya a la derecha, a la derecha, a la derecha Jesucristo me dijo que vaya a la izquierda, para la izquierda Jesucristo me digo que vaya pa' delante, me voy pa' delante, me voy pa' delante Jesucristo me digo que vaya atrás, me voy pa' atrás, me voy pa' atrás No me tú me llames, yo iré, no me tú me digas, aquí estaré Y si es necesario, tu nombre no la proclamaré Me importará, la adversidad, no importa si el enemigo está No temeré, que Jesús mi fortaleza es Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, niña vuelta Saltando, todos a Cristo alabando todo Arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, niña vuelta Saltando, todos a Cristo alabando todo Con la mano derecha, vamos haciendo una brecha Todos con la mano izquierda, agárrate al mano para que no se pierda Todos con la mano hacia frente, vamos haciendo una alabanza diferente Todos con la mano hacia atrás, vamos a alabar que eso se va a acabar Eso es Eso es Eso es Todo, todo Saludos A la pastoral A la pastoral Todos con la mano izquierda, agárrate al mano para que no se pierda Todos con la mano hacia frente, vamos haciendo una alabanza diferente Todos con la mano hacia atrás, vamos a alabar que eso se va a acabar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!